¿Qué pasó mi Simón? ¿Y ahora pa' dónde camina? Pues hay nomás a Tepid, a llevar mi gente y lo que usted ya sabe Ahora pues, buena suerte ¡Y échale ganas Simón! ¡Súrtale! Para cultivar la droga, no hay mayoría de edad Simón a los nueve años, ya la empezaba a sembrar Como empezó muy pequeño, eso causó admiración Intermediarios sobran, por cobrar su comisión Simón a los quince años, su taxi propio compró De las blancas a Tepid, su fama pronto llegó Transportaba su pasaje en su taxi tipo Ben Él entregaba el Tepid, la marihuana también Tenía muy buenos contactos, nada le podía fallar Más no falta una madrina que venga a perjudicar Corta una super comando en su cintura fajada Tengan cuidado soplones, él no se asusta de nada Adiós cerro de picachos Me voy una temporada Voy a traerles de regreso Al gran Simón, paz y barra Al gran Simón, paz y barra Al gran Simón, paz y barra